Vamos a conversar con las personas que se encuentran presentes acá. Tu nombre y tu apellido. Buenas tardes, mi nombre es Joander Pineda, vocero de la Comuna Socialista del Maizal. Pues, nos encontramos en esta actividad hoy, apoyando rotundamente a los 15 años de la Revolución, a los 15 años que cumple la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Una Constitución que llegó cuando nuestro Comandante Supremo, Rafael Chávez Frías, hizo despertar a este pueblo venezolano y le dio ese poder popular a los venezolanos. Aquí nos encontramos los comuneros del municipio Simón Plana, aproximadamente 500 comuneros, que venimos a apoyar a este proceso, a Nicolás Maduro, a esta revolución que bastante lo necesita. Pues, dicho de otra manera, también rechazamos la decisión del CCJ en anular la Carta Agraria de la Comuna Socialista del Maizal. Pues, somos una comuna 100% productiva en todos los aspectos, pues, y tenemos todas unas personas campesinas que también producen. Comuna o nada, capaz de nada. Muchísimas gracias, señor. Su nombre y su apellido. Andrea Layo, de la Comuna del Maizal. El día de hoy también marchan para decirle no a la injerencia norteamericana. ¿Cuál es su opinión al respecto? Nosotros decimos, desde el Maizal, las tierras son del pueblo, no de la obra en gigarquía. Las tierras son del pueblo, no de la burguesía. Fuera el imperialismo de Venezuela. Fuera el imperialismo de la Comuna del Maizal. Fuera el imperialismo de Latinoamérica. La Comuna es un legado del comandante Chávez. La Comuna es la mejor manera de transitar al socialismo. Por eso mismo, el imperialismo está descargando toda su furia para destruir la experiencia de construcción socialista en Venezuela, que es un ejemplo para América Latina. El socialismo venezolano, a través de la Comuna productiva, es la mejor respuesta para hacerle frente a la política imperial. contra el imperialismo, comuna o nada. Así es, muchísimas gracias. ¿Su nombre y su apellido? Mi nombre es Jorge Delgado, de Estado Huarico, municipio de Cepeda Riva. Acá, hoy un día logroso, para decirle, desde las calles venezolanas, desde el Imperio Yankee, que aquí está, desde el 99, para dormir siempre con el comandante Chávez, con Maduro. Para la construcción, hoy, un gran negocio de la construcción de una patria socialista. Por eso, estamos en la calle, en el debate de ideas, nosotros, los chavistas, estamos recientes. Y que no se equivoque el imperio norteamericano, que aquí está una juventud chavista, una comuna o nada, el crecimiento masivo de una política verdadera, hacia la verdad del socialismo. Por eso, Chávez vive, comuna o nada. Y que no se equivoque, aquí está un pueblo chavista, revolucionario, y sobre todo, antiimperialista. Muchísimas gracias, vamos a conversar ahora con una representación femenina. Tu nombre y tu apellido. Buenos días, mi nombre es Jenny Sánchez, por supuesto estamos demostrando aquí la organización, la disciplina y la alegría, como siempre nos caracteriza. Comuna al Maizal, es una comuna de producción total. Por eso estamos respaldando aquí, todos unidos, representando entre hermanos y hermanas, lo que el presidente Nicolás Maduro siempre ha llamado, a que nosotros respaldemos, a que lo ayudemos en nuestra economía. Y la comuna al Maizal es una comuna de producción, por eso estamos acá. Por supuesto, respaldando todas las orientaciones que nos da a nosotros nuestro presidente Chávez. Y abajo, la oligarquía. Las tierras son del pueblo, no de la oligarquía. Hace 15 años el pueblo le dijo así a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Una constitución que ha reivindicado grandemente los derechos de la mujer venezolana. Tú como femenina, ¿cuál es tu opinión al respecto? Mira, por supuesto que nos vemos identificadas totalmente en nuestra Carta Magna. Por supuesto, es la ley contundente que nos regaló a nosotros nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Fría. Ese hombre incansable, ese hombre visionario, que nos dio una Carta Magna, donde todo está escrito en ella, que va mucho más allá de nuestras visiones. Por eso, con ella todo, sin ella nada. Bien, muchísimas gracias. Vamos a comenzar ahora con una representación del amor mayor. Señora, su nombre y su apellido.